Tenemos la información de RPTV, vamos a comunicarnos con ellos. Escuchemos a RPTV, nos patrocina Achiras del Sumapaz. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes a esta hora con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Arrancamos. La Contraloría General de la República inició una actuación especial para determinar los impactos fiscales y ambientales de emergencia por el afloramiento de crudo del pozo Lizama en Santander. Edwin Suá nos amplía la información. El Contralor General Edgardo Maya Villasón ordenó a las Contralorías Delegadas para el Sector de Minas, Energía y Medio Ambiente iniciar una actuación de fiscalización para determinar los impactos de estos hechos para los recursos públicos y la riqueza natural de la nación. Al respecto, el Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez. Efectivamente, la instrucción es iniciar de manera inmediata todo lo que es el planeamiento de esta actuación. La mejor información disponible con la que cuenta la Contraloría es aquella que usted menciona desde el 2015, 2016, donde efectivamente la Contraloría le alerta al país de alguna manera las imperfecciones que se tienen en la política de abandono de algunos campos petroleros. Dentro de eso se mencionó efectivamente el contrato Lizama. Era el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales, soy Jair Díaz. Les mando a todos ustedes un fuerte abrazo, que tengan un feliz día.